Pero si es Laurita Pero que haces aquí tumbada ¿Qué te pasa? Parece que estás mala No sé por qué estoy así Laura, yo que te quería llamar para que fuéramos al McDonald's Que Peter McDonald dice que nos va a llevar Que está todo gratis, que nos lo va a dejar gratis Ay, qué bueno, H4 Vamos, que le voy a preparar una buena comida Verás cómo se cura Porque el payaso Peter No, Laura Muy buenas chicos, otra vez estamos en un nuevo vídeo Bueno chicos, pues ya habéis visto lo que pasó en el vídeo anterior, ¿verdad? Sí chicos, el payaso Peter McDonald Nos dijo que nos iba a llevar al McDonald's a comer hamburguesas Chicos, iban a ser gratis Porque como él dice que es dueño, que conoce Ronald McDonald's Pues oye, si nos van a traer hamburguesas gratis Yo no voy a decirle que no Lo que pasa es que chicos, no sé yo si será verdad Que este payaso trae hamburguesas gratis No sé yo si será verdad que conoce a Ronald McDonald's Yo no me lo creo mucho Pero bueno, lo vamos a ir a comprobar Bueno, está aquí ahora mismo, aquí atrás Lo voy a presentar No presentar, sino para que lo veáis A ver, a ver lo que dice A ver Uy Vente aquí, vente aquí a la luz, que no se te ve Ahí, ahí, ahí A ver payaso Peter, por favor ¿Cuándo vamos a ir a piparnos de hamburguesas? Pues eso es lo que le estoy diciendo yo a los chicos Llévanos ya, ¿no? Estamos esperando ¿Pero cómo vamos ahí? Tenemos coche Uy Espérate Para coger el coche tenemos que llamar a Laurita Que por cierto no sé dónde está Pues claro, hay que llamar a Laurita Espérate un momento Es que se ha escuchado algo en la puerta Corre, ábrela ¿Qué quieres hace cuatro? ¿Puede salir un momento a la puerta que he escuchado algo? ¿Quién hay? ¿No hay nadie? ¿Quién hay nadie? A ver, estómase a ver Está Luke aquí, mira Luke, ¿qué pasa? Mira, está como asustado ¿Qué le pasa? ¡Eres perpado! Tiene miedo de algo A ver, ya es de noche Yo creo que es la hora perfecta Espera, no cierres, no cierres Que tengo que entrar A ver Hemos quedado en que nos va a llevar a Madonna, ¿no? Sí Vamos a avisar a Laurita Para que venga con nosotros ¿Dónde está Laurita? ¿La has visto por aquí últimamente? Espera un momento A ver quién ha hecho ese ruido ¿Qué pasa? ¿Has escuchado algo? Vamos a investigar A ver si hay algo El ruido Ha tenido que hacer alguien Ese ruido A ver si ha sido Laurita Es que está muy oscuro Me da miedo No se ve nada aquí Ahí está ese perro Que dice que algo Mira Es el lujo que quiere jugar a la pelota Mira ¿Ves? Por aquí hace cuatro Cinco mil Uy, chicos Este payaso parece que no le da miedo a nada Por lo menos con él estamos seguros Está oscuro Pero no importa Vamos ¿Te vas a meter ahí, de verdad? Dios mío Chicos Si veis cualquier cosa Decidlo en comentarios Aunque aquí con lo oscuro que está No vemos nada Ay, qué miedo No, no seas miedica Vale, vale Contigo se me quita el susto Mirad, chicos, allí Esas son las casas de los payasos ¿Veis esas luces? Allí viven todos Cuidado a ver si te caes ¿Dónde estás, payaso? Por favor, no te escondas Por aquí no se ve nadie No se ve nadie, ¿verdad? A ver Vamos a ver por aquí Yo he escuchado algo Míralo cómo corre Pues yo juraría que he escuchado algo ¿Detectas algo, payaso? Espérate, vamos a hacer una cosa Mira, chicos Ya que estamos con el payaso Cada vez que escuchamos un ruido Él viene a investigar Porque como él tiene poderes Y parece que es bueno Pues nos está ayudando Así que, chicos Aprovechando su energía y la nuestra Vamos a intentar Ver dónde están los malos ¿Vale, chicos? A ver si hubiera alguno Así que a la de tres Vamos a dar todo un like Una, dos y tres ¡Looo! Bien, chicos, gracias A ver, estos chicos que estáis ahí Me tenéis que decir Si sois buenos o sois malos Sí, sí, chicos En comentarios Si sois buenos Os invitaré al McDonald's Bien dicho Oh, qué buena idea, chicos Pues ya sabréis Acordaros, soy Peter McDonald's Mira, pues Peter Vamos a hacer una cosa Ya que has dicho eso Chicos, poned en comentarios Si sois buenos Y a todos los que sois buenos Os vamos a invitar al McDonald's Ah, ya lo ha dicho él, ¿eh? No yo, os voy a invitar él Que él es el duende Lo he dicho yo Que soy Peter Tenéis que poner en comentarios Peter, yo soy bueno O yo soy buena Si sois chicos o chicas ¿Vale? Con eso Y yo ya de camino Os daré corazón Porque os lo merecéis Bueno Vamos a concentrarnos A ver si hay alguien por aquí Vamos a dar otra ronda Vaya que hay alguien Por aquí escondido Un momento Es que con la energía Que nos han dado los chicos A ver Peter, yo lo que estoy Lo que estoy sintiendo Es que aquí no hay nadie Que hay alguien Pero arriba en la casa Pues vamos a ver Corre Vamos a subir Vamos Ve tú delante Que me da miedo Ay Dios mío Chicos Y si con la luz Apagada Que miedo Corre, corre, corre Que me da miedo Creo que hay alguien arriba He sentido alguien arriba Rápido Rápido Va muy lento Arriba ahí En la escalera ¿Dónde vas? Me voy a mirar en el tejo A ver como tengo el pelo Vale, vale, vale Peter, vamos Ven Voy yo subiendo Mientras Chicos Creo que arriba Hay alguien Y no sé quién es Peter está todo el rato Y mirándose en el espejo No sé lo que tendrá que ver Ah, porque tiene unos pelos Muy largos Y se los tiene que peinar Es normal Vamos a ver Chicos Si veis cualquier cosa En comentarios Muy importante Chicos Está la luz encendida Debe de haber alguien Por aquí Seguro A ver En mi habitación No hay nadie Aquí tampoco hay nadie No Aquí tampoco Aquí sí Pero sí Laurita Laurita ¿Pero qué haces aquí tumbada? ¿Qué te pasa? Parece que estás mala ¿Qué te ha pasado? Tengo fiebre Me duele todo ¿Qué tienes fiebre? ¿Por qué? No lo sé H4 Yo no he hecho nada No sé por qué estoy así Laura Yo que te quería llamar Para que fuéramos al McDonald's Que el McDonald's dice Que nos va a llevar Que está todo gratis Que nos lo va a dejar gratis Ay qué bueno H4 Y justo me pilla con fiebre Tú no puedes venir así Pero es que no puedo ni moverme No sé qué me pasa Dios mío Laura No vas a poder venir Nosotros estuvimos aquí en casa Vino el payaso Peter Sí Luego vinieron los payasos amigos ¿Te acuerdas? Los payasos esos que eran Un grupo de tres Que le quitamos la máscara a uno Sí, sí Me acuerdo Claro Pues H4 Yo lo único Pues H4 Yo lo único que hice Fue beberme Una Coca-Cola Que había en el jardín Pero H4 Se ve que me ha sentado fatal ¡Uuuh! Mira Luke Ha venido por ti ¡Lukito! Mira Luke Qué bueno Espera, te está diciendo algo ¿Qué pasa Luke? ¿Está diciendo? Dime Mira lo que te está diciendo Escúchalo Claro, no lo entiendes Laura Está muy nervioso Acaba de decirte Que el payaso Peter Puede quitarte La malura ¿El payaso Peter? Sí, el payaso Peter está ahí abajo ¿Sigue aquí? Claro Nos iba a llevar a McDonald's H4 Pero dile que me traiga un happy milón ¿Qué sé? Laura No, eso no Laura está enferma Chicos ¡Uy! Pero bueno Laura ¿Qué te ocurre? Peter Está mala Luke acaba de decirme Que tú puedes conseguir Un antídoto o algo Para que se ponga buena ¿Verdad? Pues claro Yo lo consigo todo Es que íbamos a ir a McDonald's Pero como Laurita está mala ¿No la ves? Está pobre Esperaros y hacer la excursión al McDonald's Cuando me ponga bien Entonces para poder ir Para poder Necesitamos que se ponga buena ¿Qué es lo que puedes hacer tú Peter? Lo mejor es aplazar la excursión para otro día Entonces mientras tanto ¿Qué hacemos? Pues le daré unos potingues De que yo tengo unas comidas especiales Para que sale Perfecto Esto no es una enfermedad Esto alguien me ha envenenado H4 Laura Porque yo solo Yo no me he podido poner mala De ninguna forma Yo me he tomado una Coca-Cola Siniestra Que había en el jardín Pero ¿Quién te va a envenenar a ti? No lo sé ¿Quién te va a envenenar? Con lo guapa que eres chica Esto es muy raro Muy raro Mira me salen unos coloretes rojos aquí Es que sí Están muy raras Laura Están muy rojas Es verdad H4 Bueno Laura Pues venga Vamos abajo Necesitamos que te levantes ¿Verdad? Vamos que le voy a preparar Una buena comida Verás como se cura Venga rápido Solo bajo porque tengo a ver si no no baja Necesitamos que bajes Corre Laura Rápido que te va a preparar algo muy bueno Bueno chicos Vamos a ver si sirve Lo que le va a mandar El payaso Peter Porque el payaso Peter Chicos tengo una cosa muy importante que deciros Laurita se ha creado un nuevo canal Donde está subiendo unas aventuras increíblemente divertidas Chicos Tenéis que ir todos Es el canal de Gamestreet Os lo dejo aquí en el primer link de la descripción Rápido Id todos Los 100 primeros que os suscribáis Chicos Tendréis un premio Ya lo diré en comentarios Chicos Rápido todos a comentar Y a dar 5 estrellas al vídeo Os espero en Gamestreet Adiós Adiós Adiós